hola soy carlos el mago y en este vídeo les voy a enseñar una función que han integrado en ios 11 la cual nos va a permitir grabar la pantalla de nuestro dispositivo ok esta función viene con el sistema operativo y la vamos a utilizar o la vamos a activar en lo que viene siendo la multitarea ok pero previamente nosotros tenemos que configurar esta opción no vamos hasta los ajustes nos vamos hasta centro de control y aquí nos vamos hasta donde dice personalizar controles en la parte inferior vamos a agregar la opción que dice screen recording para poder bueno a la final agregar la función de grabar esta pantalla ok luego de agregar esta función pues ya es cuestión de volver a acceder a la multitarea y mantener pulsada la opción de la grabación una de las funciones que podemos activar es la del micrófono para que funcione en plena grabación cuando comencemos a grabar lo que viene siendo la barra de estado va a estar de color azul si nosotros queremos detener la grabación para guardar el vídeo pulsamos la barra de estado le damos a detener y automáticamente va a quedar guardada en nuestro carrete de fotografías o en la aplicación de fotos y como dije anteriormente nosotros podemos activar o desactivar lo que viene siendo el audio del micrófono para bueno en caso de necesitarlo poder utilizar esta función